Edwin Cass y Daisy Anaí celebraron 13 años de matrimonio La famosa pareja Edwin Cass y Daisy Anaí cumplieron 13 años de casados y a través de redes se dedicaron un emotivo mensaje. Edwin Cass y su esposa Daisy Anaí se han consolidado como una de las parejas favoritas dentro del género regional mexicano y el pasado 13 de noviembre celebraron su aniversario número 13. Admirables son los años que la pareja se ha mantenido fuerte, por lo que no dudaron ni un segundo en conmemorar esta fecha tan especial. No es novedad que el vocalista ha ido cosechando éxitos junto a la famosa agrupación Grupo Firme, sin embargo lo más importante para él es su familia, pues en varias ocasiones ha asegurado que su esposa y sus hijos son su tesoro más grande. Inclusive se ha tatuado la palabra familia el cual porta en su brazo con mucho orgullo. A través de sus redes sociales el cantante compartió un breve video juntando algunas de sus fotografías y no podía faltar una emotiva descripción en la cual agradeció por compartir con él más de la mitad de su vida. 13 años juntos, literal, es una vida entera, gracias por permitirme estar a tu lado la mitad de tu vida. Lo que más destaca de dicho videoclip fueron las imágenes en donde la pareja aparece mucho tiempo antes de que Edwin alcanzara la fama que actualmente tiene. Muestran fotos desde el inicio de su relación hasta su boda, que indudablemente reflejan un gran sentido de nostalgia y felicidad por estar hoy en día en donde están. Pese a que el intérprete de Daisy Anaí presumió por medio de sus redes sociales el hermoso regalo que le hizo su esposo y de acuerdo con las fotografías compartidas le obsequió 13 enormes ramos de rosas rojas. Siempre serás el amor de mi vida. ¡Feliz aniversario! 13 13 Escribió la esposa del vocalista. Como es bien sabido, la famosa pareja no se ha salvado de las polémicas, ya que hace algunos meses se filtró un video de una mujer asegurando que Edwin Cass había mantenido una relación extramarital con ella. Para probar estas declaraciones, la mujer compartió un video en el que se le veía al cantante acostado en una cama sin playera. Y como era de esperarse, esto causó revuelo en redes sociales y un sinfín de comentarios. En donde lo tachaban de infiel. Recordemos que fue el mismo cantante quien salió a admitir dicho romance y declaró que la relación con su esposa se encontraba en buenos términos, pues había sido un tema que ya se había aclarado. Sin importar las críticas y comentarios, la pareja se mantiene fuerte y se mantienen a flote como una de las parejas más sólidas dentro del regional mexicano. Pues ya, pasano chip, paso lo que pasó. Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx 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 www.lame.com.mx Gracias por ver el video